Muy contento con la ronda, empecé mi ronda con bogey, pero me dije que las mejores rondas a veces empiezan con bogey, muchísima paciencia, y después de eso la verdad que le pegué muy bien a los fierros en los pares 3, pude hacer verde en el 12, luego en el 14, y de ahí me calmé un poco y empezamos a jugar muy sólido. Tuve varios tiros con el driver que la verdad no me gustaron para nada, que fallé muy a la derecha, corto de la derecha, pero de ahí en fuera la verdad que rescaté muy bien esos tiros y las estoy rodando muy bien. Yo creo que muchísimo, lo he dicho desde que empecé mi carrera, Lorena Chava fue la que me motivó mucho a mí en llegar aquí, la verdad que fue la que me abrió los ojos en darme cuenta que podemos llegar al PGA Tour, podemos estar en el top del ranking mundial. Carlos también la semana pasada fue muy bonito ver eso y fue algo que también me impulsó bastante y que siento que todo esto que vamos haciendo debe ayudar al golf mexicano. Sé que hay muchísimos más compañeros que tienen el nivel del golf para estar aquí y el golf mexicano y latino creo que está creciendo de una manera importante y esperemos poco a poquito incrementar el número de jugadores en el PGA Tour. ¡Gracias!